¿Qué tal? Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un video más aquí en Wefere Juegos Yo sé que estaban pensando que a lo mejor ya no íbamos a subir videos porque la semana pasada no se subieron No se preocupen, yo ya les dije, este proyecto llegó para quedarse No nos vamos, regresamos más fuertes que nunca si no subimos video Al menos 3 videos en esta semana les vamos a regalar algo Ok, yo me encargo de negociarlo con Durán para que vean el compromiso que tenemos muchachos Y ahora sí, vamos a arrancar con las noticias del día de hoy Listo, pues primero que nada muchos sabemos que Mario Golf está siendo la sensación ¿Por qué? Bueno, básicamente no sé explicarlo, no me llama mucho la atención a mí el Mario Golf Yo esperaba que mejor saliera a un Super Mario Strikers que era de fútbol y que tenía más acción Lo importante es que Mario Golf está rompiendo muchas listas de ventas en diferentes países Está dominando, ¿por qué? Bueno, básicamente porque hay mucha gente que disfruta este tipo de conceptos, ¿no? Un juego de golf pero que no es lo mismo de siempre, que además tiene personajes de Nintendo Un sinfín de cosas El punto aquí es que regresamos a hablar de Reino Unido donde yo les había comentado hace una semana Que estaba dominando el juego de Ratchet y Clank Era el que tenía el primer puesto en la lista de ventas del Reino Unido Sin embargo llegó Super Mario Golf a decir Con permiso papacito, déjame mi lugar Y se convirtió en el juego más vendido de Inglaterra en esta semana Cabe recalcar que también el FIFA 21 subió De hecho déjenme platicarles cómo quedó la lista ahorita En primer lugar tenemos Mario Golf Luego tenemos el FIFA 21 Luego llega el juego de Ratchet En cuarto lugar Mario Kart 8 En quinto Animal Crossing En sexto Assassin's Creed Valhalla Séptimo Minecraft Pero la versión para Switch Luego llega Scarlet Nexus Luego Ring Fit Adventure Y por último Super Mario 3D World La verdad una lista bastante buena A mí lo que me sorprende es que FIFA 21 siga creciendo Muchos dicen ¿a qué se debe esto? Les voy a platicar Yo creo que lo que hizo que se dispararan ahorita las ventas Es precisamente que estamos viviendo la Copa América y la Eurocopa Por lo que muchos dicen Ay me encanta el fútbol Voy a comprar el juego de fútbol Y por eso sube de posición como tal el FIFA Entonces bueno Ahí está la noticia Mario Golf Se vuelve primer lugar de ventas en Reino Unido Y también en varios países Si tú eres de los que todavía juegan PUBG Mobile O PUBG O como tú lo conozcas Déjame decirte que pasó algo tremendo en estos últimos días Y es que Tencent Baneó 3.883.000 Cameo Cameo brutal Cameo brutal del Duri Tencent Después de ese cameo de la cara de Duri Que ojalá se haya grabado en cámara Les sigo platicando Tencent Baneó a 3.883.690 Tramposos de este juego Y es que ya era hora Esos hackers siempre están a la orden del día Arruinando las experiencias de muchos jugadores alrededor del mundo Por lo que ya Muchas compañías Muchas desarrolladoras Están tomando cartas en el asunto Y les están dando un poco de su propia medicina Baneándolos por completo De hecho déjenme les platico aquí Se los voy a leer Porque la verdad Los datos son varios Y no quiero errar No quiero equivocarme Entonces chequen De los muchos que fueron baneados El 5% fue baneado por usar hacks de velocidad 4% por modificar el área de daño 7% por usar visión de rayos X o mira automática Y el resto de los jugadores fueron castigados por otro tipo de razones La verdad esta noticia es fenomenal Ojalá sigan castigando a los tramposos Porque de que nos sirve practicar si va a llegar un hacker que está todo modificado Y que por ende puede hacer cosas brutales CD Projekt Red anuncia que Cyberpunk 2077 ya está en óptimas condiciones Y es que aquí yo les quiero hacer una pregunta Ustedes creen que si Cyberpunk mejora todo lo que tiene Todos los errores, los bugs y demás Se puede convertir en un juego muy vendido Recordemos que ya pasó el hype Ya pasó la venta Hay que redimirse de un mal lanzamiento Entonces ustedes creen que si ya mejoran todo el aspecto Volverá a ser un juego que todos quieran comprar Déjenmelo saber en los comentarios El punto aquí es que CD Projekt Red ya anunció que han estado trabajando Por mucho tiempo en mejorar el juego De hecho ya hemos tenido noticias aquí Y que por fin todos esos esfuerzos ya son recompensados Con un juego de calidad ¿Por qué digo de calidad? Porque todavía les faltan mejorar algunas cosas Los que se encuentran trabajando en este proyecto Los altos mandos han dicho que si Ya está en óptimas condiciones Ya se puede correr muy bien Pero que aún les falta Y que van a seguir trabajando hasta que sea el juegazo que prometieron ¡Paco! ¿Y cómo sé que realmente ya quedó bien? Vamos a poner esta situación PlayStation cuando salió Cyberpunk 2077 Tuvo muchas cartas, muchas quejas y muchas peticiones De devolverles el dinero por ese juego Por lo que tuvieron que hacer muchos reembolsos Debido a esto PlayStation decidió sacar Cyberpunk de su catálogo de juegos Para que la gente no pidiera reembolsos Y es aquí donde sabemos que ya hubo una mejoría Porque PlayStation a pesar de esa situación Ya le volvió a abrir las puertas a Cyberpunk Y ya está disponible para que lo puedas comprar De forma digital a través de la tienda de juegos del PlayStation Entonces, si eso no es suficiente prueba De que el juego ya se encuentra en buenas condiciones para jugarse Yo no sé qué será señores Así que hay que seguir bien al pendiente De cómo le va a ir a Cyberpunk 2077 Y si va a lograr redimirse y salir de las sombras Overwatch 2 llegará a Nintendo Switch Pero a qué costo señores Y es que los desarrolladores de Overwatch 2 Ya dijeron que va a ser un juego Que va a tener características de alta gama Que se va a ver tremendo Que va a estar brutal Que va a tener gráficos inimaginables Pero que para lanzarlo a Nintendo Switch Van a sacrificar algunas cosillas Con tal de que los jugadores puedan jugarlo ¿A qué me refiero con cosillas? Bueno, los jugadores de Nintendo Switch No vamos a tener tantas gráficas No vamos a ver tan HD La resolución va a ser diferente Y vamos a sufrir ese tipo de cuestiones Sabemos que Nintendo Switch Es una consola muy complicada Para algunos desarrolladores Podemos ver algunos ejemplos Como el juego de Ark Survival Evolved Que si bien la versión para Xbox y PlayStation No se comparan a la de PC Siguen siendo buenas En cambio, la versión para Nintendo Switch Es pésima Yo lo compré para Nintendo Switch Porque nunca he tenido una PC Gamer Que me corra juegos perrones El punto es Que lo compré para Nintendo Switch Y vaya Dios mío tío Dios mío Willy Que decepción Entonces Nintendo Switch Es una consola muy difícil para trabajar Por lo que los jugadores de Nintendo Switch Tendrán que sufrir un poco la baja de resolución Pero ánimo El punto es tener el juego Digo, a fin de cuentas Prefieren jugarlo en Nintendo Switch O no jugarlo Siguiente pregunta Déjenme en los comentarios Está buena Como última noticia Team Fortress 2 rompió su récord de jugadores simultáneos ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en muchos años Consiguió una cifra que no había tenido de jugadores Sabemos que este juego salió hace poco más de 10 años Y es un juego que la verdad se ha disfrutado mucho Tiene jugadores que son buenos Una comunidad que no es muy tóxica Tiene personajes que son entrañables Y se ha convertido en un juego que muchos conocemos Y en el 2020 este shooter tenía el récord O bueno, su propio récord De 147,380 jugadores en partidas simultáneas Sin embargo, en este fin de semana Llegó a 151,253 jugadores simultáneos La verdad es una cantidad de gente brutal Tomando en cuenta que este juego salió hace más de 10 años ¿Y a qué se debe este incremento? ¿Por qué este juego sigue vivo? Primero que nada porque sacan muchas actualizaciones Siempre están al pendiente de su comunidad Porque ahorita justamente se añadieron 18 nuevos elementos cosméticos Y además se introdujeron nuevas medidas para luchar contra los molestos bots Porque este juego ha sufrido mucho de bots Que nada más entran a las partidas A insultar en el chat Entran a los canales de voz A insultar también A hacer ruidos molestos Entonces lo que hizo que todo el juego se revolucionara Fue que ahorita ya están combatiendo el tema de bots Y por ende los jugadores ya pueden disfrutar De forma correcta, genial Sutil y gentil Este maravilloso título Así que muchachos Hasta aquí las noticias del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios ¿Cuál fue su noticia favorita? Le mando un saludote a los de los minutos Que siempre se hacen presentes en los videos Y que son los más esperados Es más, esperan más a los de los minutos que el mismo video Siempre veo comentarios ¿Dónde está el tío de los minutos, tío? Eh, no ha llegado Entonces la verdad, saludazo Saludazo a todos los que están viendo el video Les recuerdo, mi nombre es Paco Me pueden seguir en mis redes sociales Se las dejo en la descripción Y también en mis canales de YouTube Uno se llama De Todo un Paco Es de curiosidades Se viene nuevo video esta semana Y el otro es de anime Sí, yo sé que otaku que veo Otaku que pateo Pero soy otaku, señores Orgullosamente Si les gusta el anime Ahí está mi canal Se llama Paco Otaku Nuevo video esta semana Nos vemos pronto Tomen agüita Jueguen su juego favorito Esto fue Wefere Juegos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!